Pasa a vosotros, quiero cantar Mundo Vivo y dicen así Señor, en este mundo vil Viro tanta maldad Que a ti no te agrada Y me duele el alma Señor, por doquiera que voy No hacen caso de ti Prefieren la maldad Que tu palabra Señor, yo te quiero pedir Por tus hijos Señor, que te piden a ti Que tu los salves Señor, no queremos vivir En medio de maldad Que el pronto Jesús Y mi Dios, confiamos en tu amor Señor, con tu hijo Jesús Nos salvaste Señor Con tu hijo Jesús Nos salvaste Señor Señor, en este mundo vil Viro tanta maldad Que a ti no te agrada Y me duele el alma Señor, por doquiera que voy No hacen caso de ti Prefieren la maldad Que tu palabra Señor, que tu palabra Señor Yo te quiero pedir Por tus hijos Señor, que te piden a ti Que tú los salves Señor, que tú los salves Señor, que tú los salves Señor, no queremos vivir En medio de maldad En medio de maldad Nos salvaste Señor, que tú los salves Señor Nos salvaste Señor Nos salvaste Señor Con tu hijo Jesús Nos salvaste Señor Para honra y gloria de Dios Que Dios les bendiga